Un saludo de viernes para todos nuestros seguidores de redes sociales del área metropolitana del Valle de Aburrado y tenemos muy buenas noticias para contarles en materia de infraestructura, precisamente desde el Parque Lleras nos acompaña el alcalde de Medellín y es que aquí en este lugar el área metropolitana del Valle de Aburrado va a invertir 10 mil millones de pesos para la transformación de este parque, el Parque Lleras. Alcalde de Medellín, ¿cómo será esa transformación? Bueno, primero que todo decir que este es uno de los parques más icónicos de la ciudad, todo turista que viene a la ciudad viene al Parque Lleras y por eso había que recuperar el Parque Lleras lo encontramos en unas condiciones muy deplorables pero realmente tiene mucho potencial 10 mil millones de pesos de inversión, vamos a cambiar todo el parque pero además toda la zona se va a peatonalizar algunas realmente va a quedar muy bonito, va a ser muy caminable, hemos hecho un trabajo con todos los comerciantes para soñar el espacio como lo querían y lo que vamos a hacer es precisamente los sueños de los comerciantes del sector, de los habitantes, también de una vez cambio de todas las tuberías que hay en el sector lo que va a evitar que después haya que volver a abrir para poder hacer los cambios, ya tenemos un 3% de avance, arrancamos hace muy poquito pero realmente esto va a quedar muy muy bonito. Excelente, serán 12 mil metros cuadrados como tal en este sector, recordamos Parque Lleras Comuna 14 de Medellín de los cuales 6 mil metros en la construcción o remodelación de andenes, ¿para cuándo alcalde entonces podríamos decir la entrega de esta importante obra? Ahorita le vamos a preguntar a Natalia cómo vamos en tiempos, yo espero que en más o menos unos 12 meses debe estar funcionando, algunos dicen que un poquito más rápido, pero ahí vamos. Perfecto alcalde, muchísimas gracias. Esta es una ciudad en obra, todos los días estamos entregando obra y en gran medida es porque todos los días estamos pendientes de las obras, venimos a echarle ojo a mirar cómo va la cosa. Así es alcalde, muchísimas gracias, es Daniel Quintero, alcalde de Medellín, hoy en esta transformación, anuncio importante por parte de nuestra entidad, del área metropolitana del Valle de Aburrá, recordamos entonces 10 mil millones de pesos para la transformación, remodelación del Parque Lleras, se permitirá también la unión para generar este bulevar, este corredor vial entre el Parque Lleras y el Parque del Poblado. Le seguimos apostando y le seguimos cumpliendo a los ciudadanos metropolitanos. Área metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible.